Ahí te va, ahí te va Mekto Vamos a ver, vamos a hacer esta canción porque ya sabes Es presente para ti Y esto dice, de la siguiente manera Suene y suene, sí Y a bailar, a la pista Espantame la gallina Me veía doña Ramona Espantame la gallina En mi pica la paloma Y yo, mi pobre paloma Y ella dice asombro Ahí te va, no pinta Y ella dice asombro Y eso es, la palomita De la moda ¡Ey! 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 Yo me voy a mudar y te voy ¿Y por qué? ¿Y por qué te vas a mudar ahora? Siento que en mi casa yo ya no duermo tranquilo ¿Y por qué no duermes tranquilo en tu casa? De día y noche La gallina pasa molestando A palomita a palomita Me voy a mudar y te voy a mudar ¿Dónde vive? ¡Ey! 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 Yo no me caldo para ti, yo no me caldo para ti Soy nunca me caldo para ti Se me vengreso que se me viena caminando Se me vengreso que se me viena caminando Se me vengas de nadie y se me lo mathenIC Yo no me caldo para ti, yo nunca vengo a eso Yo no me canto ganando, seguro ganando Y seguimos, vamos a tragar la carne de San Luis ¡Pura cañera! ¡Suelve lo que tiene! 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 Y a dos días regreso, cuando lo que se quiera No sigo dormida Cruzando la llena, dando río, rollando a la tiración Cortando, levantando el río, así llorando en el traslación Llegamos a las pasas de nada, no me lo pasan los pies Y a dos días regreso, cuando lo que se quiera No se quiera, no me lo pasan los pies Trabajando de deseo, tengo brazos de gilto Y después lo que se quiera, no me lo pasan los palacos Y a dos días regreso, cuando lo mando pa' allá No me abrigo de aliviano, ni a mi gente en el corazón Con mis compadres aquí de Corinto, nos fuimos de mora Me dice que a mí lo hicimos, vamos pa' donde va a luchar Y a dos días regreso, cuando lo que se quiera Y a dos días regreso, cuando lo que se quiera Y a dos días regreso, cuando lo que se quiera Y a dos días regreso, cuando lo que se quiera directamente a corazón, con los primos, allí es que vamos a ver, hay una gente que está ahí en la pista bailando, así que no se detenga porque aquí no paramos esta noche, nos vamos a las seis de la mañana. La verdad que tengo, son las más orellas, la verdad que tengo, son las más orellas, que si me voy de Un gran movimiento, un bien de amor, un huevo Son una concha de pino y el baño es morena Son una concha de pino y el baño es morena Son una concha de pino y el baño es más grande Yo no vuelvo morena, el baño es más grande Yo no vuelvo morena Un gran movimiento, un bando y el baño es más grande Un gran movimiento, un bando y el baño es más grande Encontré una americana que me daba cosas buenas Hay boletana en mi vida, esto no me da más nada Encontré una americana que me daba cosas buenas Yo le pedía una noche, le pedía en la mañana Encontré una americana que me daba cosas buenas Hay boletana en mi vida, esto no me da más nada Encontré una americana que me daba cosas buenas Yo le pedía una noche, le pedía en la mañana